Una vez al año, una tierra mágica aparece en el Condado de San Diego. Una tierra de maravillas, comida, aprendizaje y emoción. La Feria del Condado de San Diego es tu destino extraordinario para la diversión familiar. Para ganar paquetes familiares de boletos, regístrate en univisionsandiego.com. La Feria del Condado de San Diego será tu arranque perfecto para un verano lleno de aventura hasta el lunes 4 de julio. Univision San Diego te invita. Este domingo 12, visítanos en Plaza de México. Contaremos con la música de Honey Rock Trio. McDonald's se invita. Smoothies y Perfect, ahora hechos con Giovanni.